Este video está realizado a petición de Jerko Moreno Silva, un miembro plus de este canal. Si quieres hacerte miembro de este canal, el botón para hacerlo está junto a la suscripción. Lo más probable es que al momento de empezar a poner la película por primera vez en tu vida sin saber nada de lo que hubo detrás de todo esto, escuchaste unas voces muy extrañas en lugar de las acostumbradas en la serie. Detuviste la película y procediste a buscar la supuesta versión con las voces que tanto conoces de Miami, como Patricia San siendo Carmen o como Kyle. Pues bueno, en este video te voy a explicar por qué ocurrió todo esto y sobre todo, por favor que dejes de preguntar eso en todas partes donde se habla de South Park, e inclusive a la misma Patricia San en la plataforma de YouNow donde transmite muy a menudo. Sin más que decir, yo soy David del canal de Stupid Punks, te invito a que te suscribas o que te hagas miembro del canal en caso de que gustes beneficios exclusivos como saludos al final de cada video y hoy les traigo ¿Por qué la película de South Park no se dobló en Miami? Antes de empezar con toda la explicación, te diré que tengo un video en el cual hablo respecto de todo el problema con el doblaje de South Park en los 23 años de historia en la televisión, un video bastante importante en el cual se revelan todas las malas decisiones que existieron en algún momento para todo esto. Habiendo tal betido de este video, podemos comenzar con todo esto. Nos iremos al año de 1998, que serán aproximadamente las épocas en donde esta película entró en desarrollo, dejando a Troy Parker y Matt Stone en la necesidad de dejar de escribir la serie South Park para poder poner todo su corazón en esto que se supone les daría un plus muy importante en la carrera de la industria de la televisión. La película pasará por distintos problemas, porque si bien dejaron en manos de otras personas la segunda y parte de la tercera temporada de South Park, de vez en cuando se ponían al corriente con lo que estaban haciendo para el show más importante. Casi de forma simultánea, al estrenarse South Park, hablaban de la serie en general, en toda Latinoamérica el primer doblaje actualmente se encuentra perdido, por lo menos la primera temporada, que fue grabado en un estudio mexicano llamado Audio Master 3000, un estudio que estaba de mano de una de las cadenas televisivas más poderosas de México, y desconozco si del resto de América Latina. Este fue el mismo estudio donde se doblaron las primeras dos temporadas, que fueron lanzadas en Latinoamérica, y al parecer, a como todo indica, esta serie, sería lanzada en Canal 5 en horario nocturno, es decir, desde las 7pm en adelante. Como muchos saben, o no lo sabían y ahora lo saben, el doblaje mexicano fue criticado porque utilizaba modismos mexicanos demasiado locales, por lo que la gente de otros países no terminaba de comprender el todo. El doblaje también fue adaptado para no mostrar tantas groserías y poder ser aceptado por Televisa, ya que, para esta cosa en general, no transmite o transmitía series cuyo lenguaje era demasiado obsceno, que si bien Canal 5 de vez en cuando transmitía películas para mayores de edad, no era lo mismo para una serie que destacaba en todo esto, además de que esas películas eran una transmisión única que tal vez se repetía en algún punto, pero no era repetidamente como South Park, una serie que tenía que ser transmitida todos los días. Para este punto del video voy a hacer varias suposiciones, porque nada se conoce a ciencia cierta, y quiero decir que Paramapicture, empresa que financió toda la película, sabía de alguna manera de la existencia de los dos estudios de doblaje, siendo el mexicano y el de Miami, que es el que conocemos hoy en día, pero tenemos que irnos con la opción más fácil para escoger un estudio, y llevar toda la película a Latinoamérica. Por un lado, tienes un estudio de doblaje que está a cargo de una de las empresas más grandes e importantes de la televisión en español, ya que tiene su propio doblaje de la serie, y por otro lado, tienes otro estudio de doblaje que si bien no era nuevo, no estaba a cargo de la gran empresa como lo era Televisa. Necesito que se pongan a pensar en los tiempos, el doblaje en ese entonces no era tan rápido como ahora, que un episodio sale al aire en su idioma original, y lo doblan aproximadamente en una semana. En los años de 1997 y 1998, un episodio llegando a Latinoamérica, era una tarea que llevaba alrededor de 6 meses, y para decir esto me estoy basando en que en el año 2010, así era la cosa para South Park, desconozco si en la época de los años 90, era aún más tardado. Si has visto mi video en el cual hablamos de la infama historia del doblaje de South Park, sabrán que para la tercera temporada de la serie, el elenco de Miami sufrió grandes cambios en las voces de los actores principales, además de que para cuando la temporada 3 estaba creándose, la película también lo estaba haciendo, únicamente con la referencia del doblaje de las primeras dos temporadas de la serie. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues imagina Néstor de nuevo, tienes un estudio con actores fijos, que pertenecen a una cadena televisiva muy importante para el país de destino, ya que para el momento en que la película ameritaba su doblaje, la segunda temporada en Latinoamérica, se encontraba en su estreno con su respectivo doblaje mexicano, y el de Miami para un poco de tiempo después. Hasta la fecha es dudoso saber cuál doblaje empezó primero, e inclusive es algo que le pregunté al mismo Rolando Filizola, quien hizo la voz de Randy Marr desde el inicio de la serie hasta la temporada número 16. En la entrevista realizada con él, me comentó que éste ni siquiera sabía de la existencia del doblaje hasta tiempo después, que llegó la era digital, y ni cómo preguntarle a Miguel Paneque o a Patricia Zan, ya que ambos no formaban parte del elenco del doblaje hasta la temporada 3, cuando este mexicano fue cancelado para tener fijo el de Miami, y como dato extra, el mismo Rolando era el director de doblaje de Miami en la primera etapa, así que no hay nadie más alto en la cabeza para que pueda decirnos cuál empezó primero. Lo único que podemos saber, y eso según los datos de internet y testimonios de algunos fans de la serie de antaño, ambos doblajes empezaron casi al mismo tiempo, solamente que con Televisa siendo más grande que Locomotion, canal donde se empezó a transmitir South Park con el doblaje de Miami, el de Televisa siendo el mexicano desde luego que era el más popular, sin embargo, obviamente, no era el mejor. Aunque en Miami se doblaron de forma simultánea con México las temporadas 1 y 2 de South Park, el doblaje de la película fue realizado en México, posiblemente, y me atrevo a decir que fue la razón correcta, se debe a que ni Warner Bros. ni Bottom of Picture tenía contacto con ningún estudio miamense, y es posible, como se menciona en todo esto, que incluso desconocieran la versión de la serie doblada en Miami, a pesar de que toda la serie se había doblado ahí para el exinto Locomotion, por lo mismo que les conté hace un momento, teniendo un canal mucho más popular que lo que fue Locomotion. El doblaje de la película tuvo dos versiones, pero antes de que se emocionen, no, querido amigo o amiga, no me refiero a que existió una versión con el doblaje de Miami y otra con el de México. Una versión fue realizada en Siot Zinc, distribuida por Warner Bros., mientras que la otra fue distribuida por Paramount, que fue grabada en un estudio llamado InterSound. La versión de Warner Bros. fue grabada en Siot Zinc, la que respetó parte del elenco y voces mexicanas de la serie, la cual se doblaba en los estudios de la desaparecida Audio Master 3000, estudio que mencionamos hace un momento como parte de Televisa. En esta versión, la película fue nombrada South Park, Más Grande, Más Largo y El Desnudo. Esta versión fue grabada en 1999, y al igual que el doblaje mexicano de la serie, los diálogos obscenos y grosería se censuraron, salvo palabras pocas como perra e hijo de perra, y aunque la serie hicieran dobladas todas las canciones, en esta versión no las dejaron, teniendo solamente las versiones estadounidenses. Y en esta misma versión de doblaje, es la transmisión de televisión abierta en México y por canales de Viacom. La versión de Paramount Picture, en esta versión de doblaje, fue grabada en InterSound. La película fue llamada, Más Grande, Más Largo y Sin Cortes. Esta versión se grabó en el año 2000, y la diferencia con la versión anterior, las canciones aquí sí fueron traducidas, y dobladas sin ser adaptadas. Y el lenguaje eso es, no fue censurado. Es decir, aquí sí había groserías. Es la única entrega de South Park con el doblaje mexicano que sí contiene groserías, aparte del también uso de modimos mexicanos. Stan, Kyle y Carmen continuaron con su voz de la versión de Warner, y algunos actores también estuvieron en dicha versión, participando con diferentes personajes. Como dato extra, esta versión fue incluida en el Blu-ray de la película, y en internet será la misma versión que logras encontrar, ya que yo por lo menos, nunca me encontraré con el primer doblaje de esta película. Probablemente se encuentre desaparecido por los mismos motivos del doblaje mexicano, falta de groserías, y el uso excesivo de modimos mexicanos que el resto de Latinoamérica que no puede interpretar correctamente. Para los que siguen pidiendo gritos que se haga un redoblaje de la película con las moces de Miami, tal y como les mencioné en mi video de curiosidades de la película, Paramapicture desde hace años renunció a los derechos de la película, por lo que esta opción, además de un estar dentro de los intereses actuales, no es legalmente posible, quedando todos los derechos en manos de Warner Bros, empresa que le puso un strike de copre de este canal hace más de un año por un video de Regi y Morty, pero ya lo superamos bastante bien. Ahora podrían decirme lo siguiente, Oye David, entonces ¿por qué Warner Bros no utiliza los derechos de la película y la modifica para tener ese doblaje? Seguro les dará mucho dinero por los fans, jaja, eh, ¿están y Kyle si son pareja? Pues así está todo esto, una cosa es tener los derechos de producción de una película, y la otra es tener los derechos de distribución, además de que hay un punto importante que recalcar de la película, y es que para la época y los fans que están conscientes de la esencia nos parecerá muy genial, y no decepcionaría esto, solamente que piensen en esto. Tal y como les dije en mi video de la edad adecuada para ver South Park, algunos de ustedes tienen entre 13 y 16 años, esta película es clasificación C o R en Estados Unidos, por lo que producir un doblaje de una película, además de la promoción correcta y distribución en salas de cine, sería algo que costaría mucho dinero, además de que el hecho de que sea clasificación C, no ayuda a que la gente vaya a verla con mucha antelación. Además de que estamos hablando de una película de hace 20 años, un South Park que no se despegaba de Kyle, Stan, Carmen y Kenny. Actualmente tenemos personajes como Jimmy, Timmy, Randy y sobre todo Butters, dando mucho a la serie, siendo incluso los favoritos de algunos de ustedes. En su momento fue una gran película porque no se contaba con una gama de personajes tan amplia como la de hoy en día. Es probable que algunos de ustedes ni siquiera sabían que existe una película de South Park, y yo siempre he dicho que es una excelente película de su época, y que si estás acostumbrado a personajes como Butters, Jimmy, Randy, etc., la puedes sentir vacía por la falta de estos. Es una película que debes verla sabiendo lo que vas a ver. Es una película que marcó un antes y un después de South Park, que sale en una época donde la serie no era lo que es hoy en día, año 2021 cuando sale este video. Ni siquiera es una película que se acerca a la época dorada de la serie de los años 2000. Un redoblaje es legalmente imposible, y aunque lo fuera, no resultaría nada rentable. Me gustaría que me dijeras en los comentarios a qué edad viste tú esta película, y sobre todo, la primera vez que la viste, ¿intentaste buscar una versión con el doblaje de Miami y las voces de Patricia Zahn, entre muchas otras más? Me gustaría que me lo dijeras eso. En lo personal, la primera vez que la vi, la vi en doblaje Español España, así que no sabía nada, pero también, debo admitir que intenté buscar el doblaje de Miami alguna vez. Sin más que decir, esto fue todo por el video de esta semana. No olvides por favor decirme qué te pareció esta película, y sobre todo, contestarme lo que te pregunté hace un momento. ¿La primera vez que la viste, intentaste buscar un doblaje de Miami? Dímelo en los comentarios, yo quisiera leer todo eso. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se ve en el canal, así como cualquier cambio en el mismo. Por favor, comparte este video con un amigo o con una persona de interés en el tema. Quiero mandar un saludo muy especial para todos los miembros de este canal que están apareciendo en pantalla. Todos ustedes son pies importantes para este canal, que está hecho por y para ustedes. Me gustaría mucho seguir contando con su apoyo. Muchísimas gracias. Yo soy David del canal de Subitbongs, y nos vemos hasta la próxima. Subtitulado por Jnkoil